Vale, Maestro Machoke No tengo ni idea sinceramente de lo que tiene Tendrá, creo yo, corpulencia Así que vamos a dejarnos de tonterías Le metamos el tóxico en la boca Como a todos los demás Es lo mejor Cuando no sabes que te viene O ves que un Pokémon así medio bulky O historia Si te deja meterle el tóxico Méteselo, no te rayes Son 153 entrenadores Como para andarse con tonterías No es corpulencia, nada, no No es Word Simplemente tóxico y ala Ya está Mientras no tenga descanso Todo está bien Es más rápido Y probablemente si me ataca ahora Me va a meter una buena hostia Así que vamos a ir Corpulencia No, tío Cuántas veces me ha pasado ya La mierda del mando, tío La mierda del mando, colega Están todos los joysticks Jodidísimos, eh Todo O sea, le da un poquito Y se te mueve 4000 metros Pero bueno No ha salido tan mal O sea Yo creo que se gana Si otro corpulencia Había ganado Pero, tío Todo muy aleatorio Venga Ahora el veneno se lo lleva a la tumba Bendito sea la palanca del joystick Te lo juro Bendito sea Venga Venga, good game Venga ¡Gracias!